Orlando Jacome, representante del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, visitó la ciudad de Azogues para mantener reuniones con representantes de la gobernación. Lleva a conocer algunas intenciones, una de ellas es transformar el Centro Carcelario de Azogues en un centro de rehabilitación para personas que posean adicciones. La intencionalidad por parte del SNAI para que en esta hermosa provincia, específicamente aquí en este cantón, en Azogues, transformar este Centro de Privación de Libertad que existe aquí en Azogues en un centro de detención exclusivamente para personas privadas de libertad con adicciones a sustancias estupefacientes. Esa es la intencionalidad y será un plan piloto a nivel nacional, cuyos beneficiados van a ser justamente esas personas privadas de libertad, en primera instancia en un número de 150 personas aproximadamente. Este plan piloto arrancará exclusivamente para las provincias de la parte sur del país. Esto tiene que ver con Loja, tiene que ver con El Oro, la provincia de El Guayas y obviamente Azuay y lo que es la provincia del Cañar. Asimismo se mantuvo una reunión en el cantón Cañar para tratar el tema del centro carcelario de ese cantón, ya que en días anteriores se presentó un evento adverso. Durante el periodo de las movilizaciones se dio un lamentable hecho como fue un amotinamiento con intenciones de fuga de este centro de privación. Así que el tema a tratar será posiblemente la reubicación de este centro de privación. Esas son las conversaciones que se va a mantener con el señor alcalde para ver cuál es la propuesta que existe por parte de este municipio y obviamente para ver cuáles son las necesidades y requerimientos que nosotros como ESNAI presentaremos también para que siga existiendo una atención integral a todas las personas privadas de libertad, tanto para la custodia, tanto para la rehabilitación y reinserción necesaria de todas las personas privadas de libertad. Hasta el día del amotinamiento existían en el lugar aproximadamente 180 personas privadas de libertad. Esto fue hasta el día 12 de octubre. Posterior, con fecha 26 de octubre, se hizo un traslado de aproximadamente 93 privados de libertad hasta el centro de rehabilitación El Turi, en Cuenca. Al momento estamos con aproximadamente 83 personas privadas de libertad en Cañar, de las cuales 73 están en el centro de rehabilitación, cerca de 50 de ellos con sentencias, del resto están en calidad de procesados y existen 10 personas por contravenciones en el centro provisional de detención. Esto quiere decir que los privados de la libertad del Cantón Azogues de aceptarse esa propuesta serán trasladados a centros de rehabilitación social más cercanos. Uno de ellos es el de Cuenca, en Turi. Se va a mantener acercamiento con el Consejo de la Judicatura, con el Ministerio de Salud Pública y aquellas personas que no sean parte de este proyecto van a ser trasladados a los centros de rehabilitación más cercanos. Esto será pues obviamente aquí a Cuenca, no es mucha la distancia que va a estar de un punto al otro y algo que es muy importante mencionar que dentro de este centro de atención o de rehabilitación para personas con adicción será de carácter voluntario. Aquellas personas privadas de libertad que deseen ser parte de este proyecto serán acogidas y detrás de esto obviamente requerimos nosotros del acompañamiento y el apoyo de la familia. Si no hay la voluntad del privado de libertad, no se lo va a forzar, será voluntario, se les dará a firmar un compromiso y ante una primera falla pues obviamente ellos tendrán que salir de este centro. La intención es lograr esta verdadera rehabilitación y evitar el consumo de drogas al interior de los centros. Prenoticiero Contacto informó Dexi Mendoza.